de la historia de un atleta en su momento, uno de los más grandes del baloncesto. Siempre que se habla de los mejores jugadores de baloncesto, se habla del inmenso Hugo Cabrera, de Vinicio Muñoz y de Chicho Civilio. Bueno, pues ya vimos a Hugo, ya vimos a Vinicio, hoy el deporte y su historia trae a Chicho Civilio. Chicho fue un baloncetista dominicano nacionalizado español que nació en San Cristóbal el 3 de octubre de 1958 y murió el 10 de agosto del 2019 en San Gregorio de Nigua. Chicho era un alero o pequeño delantero de 6'6 de estatura que se destacaba por su gran tiro de larga y media distancia. Comenzó a jugar al baloncesto desde muy pequeño y a los 17 ya estaba convocado por la selección nacional, debutando con el equipo en el centro básquet de 1975. Al año siguiente fue fichado por el FC Barcelona de España, donde pasaría 13 años convirtiéndose en uno de los puntales del equipo catalán, ayudando a ganar 16 títulos en las diferentes competiciones españolas y europeas. Sibilio se nacionalizó español y jugó para la selección de la Madre Patria por 7 años, debutando nada más y nada menos que en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, donde terminó como el quinto mejor anotador. Participó también en torneos mundiales y eurobásquet, siendo vital para el equipo español que ganó plata en 1983. En España, Chicho fue tan grande que se convirtió en el primer jugador en llegar a los 6.000 puntos en la Liga ACB y en el primero en lograr 650 disparos de tres y en dos ocasiones fue el líder en este encasillado en dos temporadas consecutivas, 86-87 y 87-88. Luego de 13 años con el Barcelona, se fue al Taugres en el 89, donde jugó sus últimos cuatro años hasta que se retiró en el 93 y regresó a su tierra natal, Niigua de Jaina. En el país, nuestro protagonista jugó baloncesto superior con los Astros, donde debutó ganando el premio de novato del año. Al año siguiente, es decir, en el 75, fue el jugador más valioso con el mismo club. Después jugaría con Naco y al final de su carrera con los Mina. Con la selección nacional, estuvo con el equipo jugando la fiebre del oro en Centro Básquet de Panamá 77, pero no pudo jugar, pues ya estaba en trámite su nacionalización española. Luego de su retiro y regresar al país en el 93, Sibilio dirigió en el baloncesto de San Francisco, luego a los Cañeros de la Romana, después a los Prados y a San Lázaro en el baloncesto capitalino. Fue miembro también del cuerpo técnico de la Federación Dominicana de Baloncesto, llegando a dirigir incluso la selección juvenil. En el 2003, Chicho fundó su propia escuela de baloncesto, la que dirigió hasta la hora de su muerte. Cuando se habla de los mejores jugadores del baloncesto dominicano de todos los tiempos, su nombre sale a relucir al lado del inmenso Hugo Cabrera y el fino Vinicio Muñoz. Por su dedicación, por su entrega y sobre todo por su grandeza y su calidad dentro y fuera de la cancha, el Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el 2003, le abrió un nicho de inmortal a Cándido Antonio Sibilio Gius. ¡Chicho! Bien, lamentablemente no pudo jugar mucho para la selección nacional, pero definitivamente que fue uno de los mejores jugadores de baloncesto que hayan nacido en suelo quisquellano, que haya parido el país. Definitivamente, Chicho, grande en España, con el Barcelona, con el Taurés, con la selección española, jugó, como dijimos, al principio con la selección nacional. Lamentablemente, su nacionalidad española nos privó de tener la representación en esos grandes torneos de los 80 y principios todavía de los 90 a Chicho Sibilio, pero de todos modos, él no se apartó, no perdió el vínculo con la República Dominicana y, de hecho, tras su retiro, como dijimos, en el 93, regresó al país y se mantuvo aquí, haciendo vida allá afuera, primero como entrenador, luego a través de su escuela de baloncesto. Chicho Sibilio fue nuestro invitado hoy en El Deporte y su Historia. Me voy, hasta aquí por hoy, Meta Deportiva, el toque de queda del mediodía. Buenas tardes, buen provecho.